Ay no pa' toda la privada que andan por ahí Compa Paco bajo las cámaras, compa Edgar Saludos viejo, compa Dani Ay no pa' toda la privada que andan en el rancho Avíéntese compa Teo, escuela de rancho Y así suenan nomás los de Soloma viejones Ay no pa' Pa' las cosas viejo Con ganas de chirotear Le dicen compadre al jefe La sangre se me alborota Con este cuerpo terciado Todo queda pa'l corrido Y alistense pa' cantarlo No porque nos mire morro Piensa que somos tacuache Traemos muy buenas armas Los contrastes se las saben Y traemos buen billete Que nos hace ver más grandes Ay no va pa' que no se va a quedar hasta bien Son pa' Cris Son pa' Miranda Cuando el jefe da luz verde Debo la dar mamucida Y aunque brinque en el mandado Podemos gastar la liga A los güeros les encanta Que mandemos vitamina No se me asuste plebada No venimos a espantarlo Viene la rica dispuesta Para todo remangando Somos de escuela de rancho Y aquí estamos pa' enseñarlo A los güeros les encanta Escuchalo que ya te vengo Ahí no más Los dos pilotes duelen sangre Y te quieren comer vivo Cuando uno arrinconado Hay que enseñar los colmillos Siempre que se baje el agua Hay que ventear el peligro Vienen de rancho y blago Sin a los de llegar Los cuernos y las canadas Usamos pa' trabajar Y San Judas que nos cuida Pa' la vida disfrutar De culichi pa' la arriba Siempre los miran pasar No sé por qué este corrido Lo compuse por allá Pues yo también soy de rancho Y les canto la verdad Pariente aquí está mi mano Lo quiero felicitar Por la vida que maneja Y hoy la edad ha vuelto pa' atrás Y pa' que entrar al negocio Y más dinero te gastar Ahí no más Ya se suena la marea del mar, compa No, no, pa' que sepa La pura puntita La pura puntita Gracias.